Bailando en la cuerda, en este abismo sin razón Buscando las respuestas, en cada canción Hay que morir y renacer, al final nunca se termina Hay que caer para volver, al final es un ciclo sin salida Vendetta Life Experience, donde cada pista es una nueva aventura Con Jimmix Vendetta, la fiesta está garantizada Mis primeros pasos Contigo Mi madre, hermosa Miriam Miriam, abrázame Solo quiero ser tu bebé Mami, no me sueltes Tú sabes bien lo que te pediré Eso es lo que quiero Solo en tus brazos yo me siento feliz No quiero despegarme cuando estoy junto a ti Mami, mi madre, me sueltes Mami, mi madre, me sueltes No quiero llorar Solo tú me puedes calmar Teotra Estoy junto a ti Eso es lo que quiero No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Mami, eso me da sentir mejor No, 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 no No, 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 no No, 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 no Eso es lo que quiero Si no tengo esto No sé quién soy Si salgo y no vuelvo Es por cómo voy Ya no Ya no puedo No, 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 no Ya hay un lugar donde pueda ser Sin que me engañen Ya no lo sé Pero Me dejaré Cantar Si no tengo esto Si no tengo esto Si no tengo esto ¡Suscríbete al canal! No voy a temerles más Voy a aprender a volar It's a truthfulness, all right Solo tú puedes cambiar Solo tú puedes cambiar Tell me what you think, tell me what you dream of Tell me what you think, tell me what you dream of In this world you just gotta be yourself Don't you try to be like everyone else ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Sienta en mi mundo contigo deja el gris atrás Dos colores que se mezclan Nueva realidad Yo seré tu usa Tu retrata, mi amor Búscame a cualquier hora Soy un lienzo en blanco Búscame ¿Quién es bendita? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta barata llena de cicatrices Con besos más diversos de mis heridas Nunca pensé que al mirar atrás Podría sonreír Porque tú curaste mis piedos y raíces Y en mis sombras tú las convertiste En besos Ahora el arte es parte de mí De un final donde venció un amor A toda la guerra A todo el dolor Ahora por ti Paso tan yo Gracias a ti Yo aprendí Que han pasado un fin De tras estar en lo que llegué a ti Para reír También hay que confiar ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Vuelve a mí. 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 alguna vez te amé y te hice feliz alguna vez, todo te lo di ahora todo es gris éclipsaste mi corazón alguna vez la luz manció en la oscuridad No había temor ni tinieblas Ahora todo es gris Eclipsaste mi corazón Vuelve a mí Vuelve a mí Vuelve a mí Vuelve a mí Vuelve a mí